Se están cayendo las hojas del duraznero Y con las hojas se cae mi corazón Voy a contar esas hojas para sembrarlas Como he sembrado mi vida en cada canción La tristeza y la muerte que se avecinan Con la sonrisa de un niño haré una flor Y el redicho de un caballo y un viento pampa Escudo será que sientan vida y amor La helada de un trato quiero a mi día entero Compañero luego y espero que me genero a curármelo La helada de un trato quiero a mi día entero Mi compañero ruego y espero que me genero a curármelo Un hombre solo en la vida no vale nada Yo siempre vivía en San Pedro en soledad Y bajo del duraznero todas las tardes Mirando la calle larga suelo matar Si la esperanza es lo último que se pierde Yo tengo que ir a curármelo a mi día Una dulce compañera que tome mate Y bajo del duraznero me oiga cantar Y bajo del duraznero me oiga cantar Pero llegar a mi día entero Pero llegar al renero mi compañero Un solo sincero que tanto quiero A mi duraznero florecerá Y bajo del duraznero me oiga cantar Y bajo del duraznero me oiga cantar Y bajo del duraznero me oiga cantar